Esto ha implicado una mejor recaudación. Ya este año vamos a superar el billón de pesos obtenido en aduanas para fortalecer la hacienda pública, para tener presupuesto. De modo que vamos a darle la palabra a Horacio Duarte y nos acompañan el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González y el secretario de Marina, Almirante, José Rafael Ojeda Durán, que son los que han estado trabajando para conseguir estos logros en aduanas. Adelante, Horacio. Buenos días. Gracias, presidente. Estaremos informando brevemente estos resultados de la gestión en aduanas. Para poner en contexto en el tema de la recaudación, a diciembre de este año, del 2022, de enero a septiembre del 2022, hemos recaudado 820 mil millones de pesos, que significa un incremento del 11 por ciento respecto al 2011, al 2021, perdón, que es nuestro año récord en recaudación, con esta tendencia que viene en los meses de mayor dinamismo en las aduanas por la temporada sembrina. Estamos proyectando tener un ingreso de un billón, 100 mil millones de pesos. Para ponerlo en contexto y que los ciudadanos entiendan la importancia estratégica de las aduanas, equivaldría a una sexta parte de los ingresos del Estado mexicano. Bueno, si ponemos la tabla de crecimiento, tenemos que al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2018 tuvimos un ingreso de 949 mil 689 mil millones de pesos, con la proyección que tenemos al cierre de diciembre de este año de un billón 104 mil millones de pesos. Vamos a reflejar que tenemos un crecimiento en este periodo del gobierno del presidente López Obrador del 16 por ciento de aumento en la recaudación en las aduanas. Cabe destacar que tenemos el periodo de la pandemia COVID-19, que hubo una contracción de la economía, y después en el periodo del 2020 al 21 y lo que llevamos del 22, cabe destacar la presencia de los elementos de las Fuerzas Armadas como un elemento fundamental para lograr estas metas de recaudación en las aduanas del país. También recordar que el primero de enero del 2022 las aduanas se ascribieron a un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México, que cuenta con autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, y eso nos ha permitido tener mayor dinamismo con todas las dependencias del gobierno federal, de manera puntual, lo hemos señalado, con las Fuerzas Armadas, Sedena, Semar, Guardia Nacional, para de esa manera el modelo que estamos implementando sea más eficiente. Gracias. 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 Gracias.